Yo solamente quiero bailar Mirá cómo vino atropellándose Qué pucha, parecía una topadora Mirá lo que es Qué grande que es, increíble Tenía que echar 2, 4, 6 8 o 10 pinos Pero lastimosamente, mirá, echó 3 pinos 2, 1, ¡vamos! Dale, Floppy ¿Vení, mi amor? ¿Vení, Floppy? ¿Qué? Floppy, Floppy Ahí viene Floppy No te ve, no te ve Ahí está, llovió, llovió No me quiero mojar Loppy, vení, vení No encuentro pedidita El agua no me gusta Loppy, vení, vení Nadie se fue a la tele Está cerrando esa puerta ¿Qué rápido es que tiene? Traspas ¿Qué? Floppy, Floppy, vení Me bajó esa onda a Stranger Things Dale, Floppy Dale, Floppy ¿Aca? Dale, Floppy, dale, Floppy Ahí le tengo miedo a la tele Vení, vení, vení Dale, Floppy, vení Dale, Floppy, vení Floppy, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Ahí está, dale, Floppy, dale, Floppy ¡Vamos! ¡Floopy, Floppy! ¡Vamos! ¡Floopy! 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 Vení, Floppy, Floppy ¡Floopy! 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 ¡De��! ELLA VEEMOS Come, come come to me Come. B e twenty- Higher Time to perform Bloppy Three, four, five G and heES had to be two years had to be pot thing к n En 3, 2, 1, y abrimos la compuerta. Mirá cómo gane rápido. Increíble, dale, dale, que tiene que echar. Vení, mirá. Dale, nueve pinos, nueve pinos. Nueve pinos. Está echando a poco, mirá. Está echando a poco, muy bien. Ya echó dos, ya echó dos. Ahí está, dale, dale, echó tres. No, no ia. Hechó tres. Parecía que iba a pasar. En 3, 2, 1, abrimos la compuerta. Quickly! Toby, 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 Toby! Vení, vení, Toby. Ah, pero no, vamos. ¡Vení! ¡Vamos, Toby! ¡Toby! Vení, Toby. Vení, Toby! Vení, vine. Velene, vení. ¡Vení! ¡Vení, Toby! ¡Vení, Toby! ¡Vení! Tengo que echar atención. ¡Vení, Toby! ¡Vení, Toby! ¡Dale, Tobi! ¡Cuatro pinos! ¡Vamos, Tobi! ¡Dale, doscientos cincuenta mil gananillas! ¡No, no, no! ¡Tobi! ¡Dale, Tobi! ¡Fuerza! ¡Dale, Tobi! ¡Vamos! ¡Dale, Tobi! ¡Dale, Tobi! ¡Aquí! ¡Miren, mira! ¡Tobi! A Toby no le interesan los premios, dijo me cago en su premio. Dejón de cacay, dejón de cacay, dejón de plata, en la cocina agarró todo. ¡Toby! ¡Feliz! Vino a dejar tiempo al aire. ¡Toby! ¡Vamos! 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 ¿Qué le diste a poner a Toby? ¡Toby! ¡Vete para allá! ¡Toby hoy! ¡Puchero! 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 ¡Ahora se pide el otro lado! ¡No! ¡Vamos para una o para otra! ¡Qué puertito que es! ¡Vete! ¡Dose! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Dale Toby! ¡Dale Toby! ¡Dale Toby! ¡Dale Toby! ¡Dale Toby! ¡No! ¡Dejate de esto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abrir la puerta! ¡Tiro! 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 ¡Le muestra a su novia! ¡Le muestra a su novia! ¡Pino! 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 ¡ dale maya, mira señor Señor, cómo le llama dale maya dale maya no, no será que se ve maya espera que choc no, es de respuesta, espera con él un ratito espera maya espera maya dale maya dale maya, rápido dale maya dale maya, fuerza dale maya De otro lado no he tenido Maya Hacia el otro lado Maya Dale Maya Dale Maya Dale Maya fuerza Fuerza Maya Vos podés Por pati hacelo Hacelo por pati ¿Qué pasa Maya? ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¿Qué le pasa Maya? ¡Tiempo al aire! ¿Qué pasó acá? ¡Tiene miedo fino! ¡Dale! 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 ¡Dale señora! A ti no señor No le quería ponen ahi no mas ¡Pero le tiraste un pelo! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! Los siento a Dios, los pinos ¡Dale Maya! ¡Dale Maya! ¡Más Travely! ¡Más hacia atrás! ¡Más hacia atrás! ¡Más hacia atrás! ¡En 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Cáganlas con puertas! ¡Vení! ¡Ven, Héctor! ¡Lento! ¡Ven, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Vamos! ¡Dale, Héctor! ¡Va a echar! ¡Va a echar! ¡Atención! ¡Ocho pinos! ¡Dale, Héctor! ¡Vos podés estar con esa masa que tenés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Héctor! ¡Cáctor, si por ahí no vas a poder saltar! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Vení acá! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Rápido! ¡Vamos, Héctor! ¡Fuerte! ¡Vamos, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Fuerte! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Fuerte! ¡Dale, Héctor! ¡Vení para acá! ¡Tor! ¡Tor! ¡Tienes ganar! ¡Hay ganar! ¡Hay ganar a Uda! ¡Dale, dale, dale! ¡Vas a perder! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Héctor! ¡Rápido! ¡Tor! ¡Vamos! ¡Aquí devoted a Echlr, Héctor! ¡Dale! ¡Dale, Héctor! No, no, no! ¡Hay que echar! ¡Dale, Héctor! ¡Dale, Héctor! ¡Vení para acá! ¡Vení! Así ya se le da en el dedo Ya se le da en el dedo ¡Dale, Que vengan! ¡Dale, Héctor! dale pasada, ese ya ha hecho a Thor dale Thor dale Thor dale Thor dale Thor, vamos vamos amiguito vamos Thor si, mi hijito, ocho picos, uno pico dale Thor dale Thor, con el dedo con el dedo dale Thor no, acá, acá dale Thor dale fuerte, dale Thor dale, vamos amiguito está haciendo está haciendo no tengo al aire señoras y señores 40 segundos, dale Thor vamos dale Thor dale Thor, ahí, ahí, ahí dale Thor dale Thor dale Thor está cansado Thor dale Thor dale Thor dale Thor dale Thor dale Thor dale Thor ahí viene Thor 10 segundos, dale Thor 8, 7, 6 y a qué va a hacer a qué va a hacer, a qué va a hacer 4, 3, 2, 1 nooo nooo 3, 2, 1 abrimos la compuerta, vamos dale Pelucho dale Pelucho dale Pelucho ¿qué ágil es Pelucho? es Pelucho tiene que estar toda la onda Pelucho dale, dale, dale vamos a verlo Pelucho dale Pelucho, dale Pelucho dale Pelucho dale Pelucho dale Pelucho, fuerza No te aguanto. Dale pelucho, vamos. Dale pelucho. No, no la asustó. Ángel le asustó a pelucho. Ángel le asustó a pelucho. Ángel le asustó a pelucho. Dale pelucho. Pelucho. Tiempo al aire pelucho. Dale chela. Dale pelucho. Dale pelucho. Pelucho venís. Dale pelucho. Dale pelucho. No le quiera ángel. Me ladra ángel, le quiere morder ángel. Dale pelucho. Por ahí no pelucho. Por ahí no pelucho. Dale pelucho, vamos fuerza. 20 segundos nomás te quedan pelucho. Dale pelucho. Dale pelucho. Vos podés pelucho. Atención 10 segundos pelucho. Dale pelucho. Dale pelucho. Atención 5, 4, 3, 2, 1. No hubo caso con pelucho. 3, 2, 1. Abrimos la compuerta. Dale Benji. Dale Benji. Ahí viene Benji. Atención 4 pinos. Viene Benji con todo. Puede ser que Benji eche 4 pinos. Ahí está. Dale Benji. Dale Benji. Por acá Benji, por los pinos. Benji, cuántas veces practicamos esto por favor. Cuatro pinos. Y se lleva 250 millones, señores y señores. Cuatro pinitos. Dale Benji, viene, viene, viene. Dale Benji. Ya vale Benji. Ya vale Benji. Vamos Benji, ahora ya. Vamos Benji. Vamos Benji. Ahí está, mira Benji. Ahí está la ranita. Dale, ya vale Benji. Ya vale Benji. Ya vale Benji, Benji. Dale tiempo al aire, señoras, señores. Dale Benji. Dale Benji. Dale Benji. Dale Benji, vamos. Dale Benji. Dale Benji, vos podés. 30 segundos. No, no, no. Que va del otro lado. No, no, no. Venimos, venimos, venimos. Por acá venís rápido. Por tiempo. Vamos. Dale. Corre. Corre. Corre Víctor, corre. Acá Benji. Ahí viene. Todos están acá. Todos están acá. Dale Benji. 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 Déjate de volar. 5, 4, 3, 2, 1. No hubo cara. Yo solamente quiero bailar.